Tenemos que encontrar el mapa y salir de aquí. ¿Dónde está el mapa? ¡Ay, no! ¡Lo dejé en la mesa! ¡Ahí! ¡Ay, no puede ser! ¡Es un concurso de baile! ¡Sonic! ¿Qué hacemos? ¡Bailar y conseguir el mapa! ¡Aquí vamos! ¡Ok! ¡Ahora sí! ¡Hacemos! ¡Ok! Oye, esto no va nada bien. Sharing Serum lo hace parecer muy fácil. ¡Mira, Tony! ¡Ahí! ¡Mapa! 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 ¡El mapa! ¡Vamos por él! ¡Tener esto! ¡Quítármelo! ¡Bestia! 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 ¿Qué pasa, Tony? ¡Ánimo! ¿Qué necesito? ¡No puedo con esto, Sonic! ¡No soy valiente como tú! ¡Esta cosa nos metió en esto! ¡Yo perdí tu mapa! ¡Y nos van a arrojar al fuego! ¡Ah! ¡Tenemos un nuevo DJ! ¡Ven amigos! ¡Tengo una idea! ¡Nos dijeron bestias! ¡Pues pongámonos bestiales! ¡Haz lo mismo que yo y ya verás! ¡Gracias! ¡Marines! ¡Bien! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. ¡Ay, ya, Ibai! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué, qué, qué! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Me encanta la pibonca! ¡Ja, ja, ja! ¡Y el gran final! ¡Uh, uh! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Me llevo esto! ¡Oh, por favor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Excelente! ¡Fue increíble! ¡Súper bien, Dios! ¡Araíz! 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 ¡Ara